¿No saben queridos amigos? Si tienen algún problema monetizando en Facebook, solamente déjenme en la caja de comentarios todos los problemas que tengan para que en los siguientes videos podamos trabajar en guías, tutoriales que los puedan ayudar a mejorar más rápido. ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Criglosa y una vez más en este hermoso canal para todos ustedes, mis queridos Facebookeros, ayudándolos en la monetización de sus videos en Facebook. El día de hoy quiero hablarles sobre tres pilares fundamentales para los creadores de contenido. Que sí o sí son un requisito para poder monetizar acá en la red social. Si eres de las personas que se están metiendo en varios problemas por monetización, por acelerar los procesos, los requisitos más rápido y no te está funcionando y además te estás metiendo en problemas, pues en este video te voy a mostrar tres pilares que te van a ayudar de seguro. Y te van a orientar para ser un creador de contenidos que valga la pena y un creador que pueda actuar en base a las normas de Facebook. Así que, préstame tus cinco sentidos. Estos son los tres pilares fundamentales de la creación de contenidos en Facebook. ¿Qué tal queridos amigos? Vamos a hacer la aplicación de los tres pilares de los creadores de contenido en Facebook para que entiendan más o menos de lo que les he hablado en el anterior video. Que si es que no lo han visto, les dejo acá arriba el enlace para que lo puedan revisar y vean de lo que les estoy hablando. Pues, básicamente son tres principios que un creador de contenidos tiene que manejar. Quiero que vean esta página porque es la página de un jugador de videojuegos y no me voy tanto al tema del juego sino al cómo ha estructurado la página y quiero que observes muy bien porque él maneja estos tres valores de una forma muy, muy exacta y muy completa. El primer valor del cual les había hablado era el tema de la creación de valores. Si puedes ver, obviamente es un jugador de este juego de PC y la parte que a mí me interesa mostrarles sobre el tema de valor es que este jugador se dedica a crear guías, guías de juego para todos los usuarios que obviamente no cobra nada, ¿no? Si te das cuenta y vamos viendo entre los videos, vas viendo lo que dicen guías básicas y en la medida que va jugando, según lo he podido revisar en cada uno de sus juegos esta persona se dedica a explicar lo que está haciendo, qué armitas o qué hechizos va a lanzar todo de una manera tan detallada que obviamente la gente le ha... o sea, para la comunidad para la cual él hace estos videos ha sido muy valioso, ¿no? Entonces podemos ver cosas como, por ejemplo, no nos vamos a inventar nada vamos a buscar personas que realmente le están agradeciendo por los contenidos que él hace mira, por ejemplo, esta dice, ayer me subía muy buena, tuve una duda y no hubiera podido y demás situaciones. Date cuenta, son personas que aprecian el contenido, es valioso para ellos Me voy a ir con el segundo pilar bajo el cual tienes que crear tu contenido y este está referido a la intención con la que haces todos los videos, todas las imágenes y que el verdadero creador de contenido no se enfoca en sacar alguna clase de retribución todos los contenidos que estas personas crean son de buena intención con el usuario o sea, no tienen cobros, ayudan siempre y están dando valor a cada una de las personas que pertenecen a la comunidad Quiero que escuches un breve fragmento porque esta persona mientras juega da consejos y esto no tiene un costo, o sea, cualquier persona puede estar dentro de esta transmisión y puede escuchar los consejos y aprender ¿Te das cuenta? Es solo dar consejos, está dando está dando valor, está realmente dando todo lo que él sabe ¿Te das cuenta? Entonces, acá ya estamos bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de estos dos puntos el primero, si te das cuenta es claro que está dando contenido que es valioso para todas las personas que están dentro del canal o de la página en la cual él está es totalmente valioso todos pueden utilizarlo y segundo, el consejo que él da o todo lo que él ofrece es gratis no tiene ninguna retribución, lo hace de buena fe con lo cual vas a ver que entre todas las páginas él realmente logra un gran apoyo, gran comentario como ya lo hemos visto un poquito más antes por último, quiero hablarte sobre el tema de la relevancia este es uno de los canales que podríamos llamar canales monotemáticos que significa que solamente se enfocan en hacer una sola temática no están abiertos a hacer más el objetivo con el cual este jugador crea su página es solamente el de capacitar y mostrar todo lo que se puede hacer en el juego no hay más y se dedica a hacer transmisiones ahora, si te das cuenta, la página tiene una muy buena relevancia porque todo el contenido que ves a continuación todo está relacionado al juego no vas a ver otra cosa y todas las personas que pertenecen a esta comunidad obviamente juegan Dota y todo lo que ellos reciben de esta persona es totalmente valioso con lo cual él sabe cómo enfocarse no vas a encontrar, incluso mira, vamos a revisar fotos no vas a encontrar algo que sea salvo la vida del mismo creador no vas a encontrar algo que sea de otra línea, de otra cosa todos son juegos todos son memes relacionados hemos visto son memes relacionados a la página al contenido que él sabe publicar y dónde entra acá la parte final de la evaluación dónde es que él gana dinero obviamente para esta parte o Facebook le está pagando como creador de juegos como puedes ver acá él tiene el botón de hacerse colaborador o sea, de que un usuario se pueda hacer colaborador con lo cual obviamente estas personas le pueden retribuir por todo lo que él pasa pero no hay ninguna clase de mensaje en todo lo que él hace sobre que le den algo de dinero o que si es que le pagan cierta suma va a dar cierta clase de contenido o si está en algún curso no hay publicidad de venta no hay de conversión todo eso ayuda y creo yo que esta es de las páginas más valiosas usa esto que te estoy pasando para que puedas elaborar tu página porque esto se aplica a todo tema de ropa tema de moda tema de blogs tema de chistes tema de películas tema de capacitaciones tema de negocios superación personal si tú manejas estos tres pilares te aseguro que tu contenido va a despegar muy rápido y vas a obtener muy buenos resultados y eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón si fue así regálame un humilde like aquí abajo ya saben compartan compartan esta información con todas las personas que están creando contenido dentro de facebook estas son mis redes sociales por si quieren seguirme y ya lo saben pueden escribirme en esta dirección en estas direcciones para que podamos ver un poquito más su contenido y los pueda ayudar con algunas guías soluciones y por supuesto los ayude a mejorar más rápido y déjenme en la caja de comentarios cuáles son los otros problemas que puedan tener para que en futuros videos yo pueda crear guías y tutoriales para mejorar dentro de la creación de contenidos en facebook y ya lo saben queridos amigos soy Cris Loza y me encanta pasar el tiempo acá con todos ustedes les mando un abrazo muy grande y a todos mis queridos facebookeros les digo que nos vemos hasta un siguiente video nos vemos chao